Tema Jardín de Amor, original de los destellos de Enrique Delgado, el gran maestro. Y ahora un amigo musical les dice así. He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón. He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. Música He sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón. He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. Música Con esta sí y con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí y con esta no, con esta señorita me caso yo. Música Gracias por ver el video.